Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del Dios que perdona. Vamos a hablar del perdón, vamos a hablar de lo que la palabra de Dios nos llama a ser como hijos de Dios. Y comenzaremos con una oración que el mismo Padre Celestial, aquí en la tierra, nos dijo que oráramos. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdonas nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús nos dio un modelo para la oración que incluye el pedir perdón cada día. ¿A quién? A Dios. La invitación al arrepentimiento no es un medio de renovar nuestra salvación, sino un plan, amigo, para mantener nuestra comunión con el Señor. Cuando confiamos en Jesús, en Yeshua como nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados para siempre. Las manchas de nuestros pecados pasados, presentes y futuros son borradas de nuestro historial. Sin embargo, somos personas caídas y por eso seguimos cometiendo pecados. A excepción de Jesús, nadie, nadie, escuche, nadie es perfecto. Presidentes, líderes, reyes, reinas de este mundo, nadie es perfecto. Pueden hacer promesas, pueden decir que van a hacer, pero nadie es perfecto. El pecado es simplemente una realidad de la vida. El pago que hizo el Señor por nuestros pecados significa que podemos esperar una eternidad en la presencia de Dios en vez de recibir el castigo que merecemos. En este mundo, sin embargo, tenemos que lidiar con nuestra tendencia a hacer el mal y también con las consecuencias. La advertencia del Señor, amigo, es de que busquemos el perdón cada día, el cual es un recordatorio para que confesemos nuestros pecados y nos alejemos de ellos. Doctrinas y mensajes que digan que tú eres una perfecta persona son cosas erróneas de las cuales la palabra de Dios no dice. Nadie es perfecto. Más bien, la palabra de Dios dice nadie es bueno sino Dios. Solo Él es bueno y la palabra también dice que su misericordia, así es, es para siempre. Entonces tenemos que también hablar en este tema y recordar muchas de las cosas esenciales de nuestra vida. A lo mejor tú dices, oh, esto ya lo conozco. Sí, pero ¿por qué entonces tenemos que seguir viviendo nuestra vida sin compartir este hermoso mensaje de salvación con otras personas? Que esta cápsula de vida te sirva a ti para que una vez más puedas prender tu luz desde compartir la palabra de Dios en todo lugar. La gracia de Dios no es una licencia para pecar sino una razón para seguir lo recto. Las malas actitudes, las acciones irreflexivas y las palabras duras no corresponden con nuestra condición de hijos de luz. Somos nuevas criaturas en Cristo, compradas por precio y hechas libres para vivir como partícipes de su gracia. La salvación, una vez más, como les digo, la salvación es el camino, por supuesto, para entrar a la presencia de Dios. Mientras que la confesión regular y el arrepentimiento conservan bien ese camino. Me encanta esta cita de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Qué hermoso, ¿verdad? La oración de arrepentimiento del pecador para recibir a Cristo se hace una sola vez. Pero el creyente aprovechará el perdón de Dios cada día de su vida. Lo más hermoso de nuestra relación con Cristo Jesús es que tenemos una relación directa con el Padre. Que nadie alrededor, ninguna otra persona, nos puede limitar nuestra conexión con el Padre. Nadie está entre el Padre y nosotros. Escuche muy bien eso. Nadie está entre el Padre y nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida directamente al Padre. No existe pastor, líder, Papa, que pueda limitar nuestra comunicación con el Padre Celestial. Dios ha enviado a su Hijo a morir en esa cruz por nuestra vida y Jesús es nuestro mediador con el Padre. Él es nuestro camino a la vida eterna. Entonces, hablando de este tema, nosotros no somos nadie para decir que una persona está en el infierno. Sería la mejor manera correcta de decir esto. Porque hay muchos comentarios, palabras bien fuertes. Nosotros somos nadie para decir que una persona está en el infierno. Nadie. Nosotros tenemos el llamado de predicar la palabra de Dios y de allí Dios se encarga. Pero nuestras palabras pueden ser fuertes cuando decimos, esa persona está en el infierno. Nosotros somos nadie para decir eso. Porque hasta el último minuto Dios nos da la gran bendición de poder arrepentirnos y de poder recibirlo como nuestro Salvador. La pregunta más importante de este punto que tiene mucha polémica es ¿Será que una persona sí tiene ese último minuto? ¿Será que esa persona sí tiene ese último minuto? Porque cuando uno sale a las calles a evangelizar y empieza a hablarle a las personas acerca de Jesús, ellos dicen, oh, en el último minuto me arrepiento y ya. Pero a veces creo que ese último minuto nunca llega. No sé. En el cielo, Dios nos podrá responder todas esas preguntas. Pero lo más importante es que el perdón de Dios es para todos. El perdón de Dios es para todos y no tiene excepción. Así que no limites el perdón de Dios a otras personas porque Dios ha muerto por todos. Y gracias a Él, gracias a su gracia, hoy tenemos el gran privilegio de recibir la salvación y de poder arrepentirnos y de poder confesar nuestros pecados directamente al Padre. Y si en el día de hoy, con esta cápsula de vida, tú quieres hacer esa oración de arrepentimiento, te invito a que la puedas hacer con nosotros en el día de hoy. Gracias a sus llagas, nosotros hemos sido salvados. Gracias a su sangre redentora, tenemos al Padre Celestial en nuestro corazón. Querido Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, en el día de hoy a darte las gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias porque nos das tu salvación y gracias por haber muerto en esa cruz por nuestra vida, Señor. Gracias porque hoy nos das el gran privilegio de ser llamados tus hijos y nos das el gran privilegio de recibirte en nuestro corazón para vivir el resto de nuestra vida contigo, Señor. Sabemos que el sacrificio en la cruz que tú hiciste, Señor, fue para cada uno de nosotros. Queremos que seas tú el Señor de nuestra vida, que seas tú el que maneje nuestro corazón y que puedas perdonar nuestros pecados. Y que desde el día de hoy, Señor, puedas ser nuestro Señor y Padre en nuestra vida. Te honramos y te alabamos en el día de hoy, Señor, por el gran privilegio de que tú eres nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y las gracias te damos, Señor. Amén. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.